¡Ah! Té de jazmín, delicioso, aromático y con unos beneficios increíbles para la salud. ¡Conócelo! ¡Acompáñame! Muy bien, pues vamos a platicar primeramente de qué es el té de jazmín. El té de jazmín es una combinación de dos plantas en realidad. Una es la planta de jazmín y otra es el té verde o blanco, dependiendo la región, porque esto viene de oriente, de China precisamente. Ahí es en donde nace esa mezcla y pues se populariza por todo el mundo, ¿sale? Esto es el té de jazmín. Tengo por aquí alguno, ¿sí? Bueno, este lo tengo empaquetado. En un momentito se los voy a enseñar sin la envoltura y vamos a aprender cómo utilizarlo, cómo prepararlo. Y pues, cómo disfrutarlo, cómo tomarlo también, ¿verdad? El té de jazmín tiene unos beneficios o unas propiedades fabulosas para el organismo, para nuestro cuerpo, incluso para nuestro sistema nervioso, porque el aroma de las flores del té de jazmín viene a ser un aroma tan relajante, tan dulce, tan... ¡Ah, vaya! Pues yo qué les puedo platicar del aroma, ¿no? Es lo mejor que pueden hacer es probarlo, beberlo, olfatearlo. El aroma del té de jazmín es algo fabuloso, es algo muy, muy rico, de verdad. Muy bien. Y los beneficios, pues son abundantes, son muchísimos. En realidad, como está mezclado con el té verde, el té verde tiene propiedades sobre el sistema digestivo. Por ejemplo, acelera un poco el metabolismo. Para las personas que llevan una dieta o que quieren comenzar una dieta para adelgazar, esto es su mejor aliado. ¿Por qué? Pues porque va a acelerar un poco el metabolismo, va a hacer que el organismo aproveche más los nutrientes y tener una mejor eliminación de las toxinas, ¿sí? Es antioxidante. De esta manera, pues te vas a quedar solamente, o tu cuerpo se va a quedar solamente con lo que necesita, ¿sale? De lo que tú comes. Y lo que no, lo vas a desechar con una facilidad increíble, de verdad, increíble. Entre otras de sus propiedades, pues tenemos que es antioxidante, ya lo mencioné un poquito atrás. ¿Qué es algo antioxidante o qué beneficios tiene para mí un producto que le llaman antioxidante? Pues es eso, elimina toxinas, evita que proliferen los radicales libres. Dicho en otras palabras, en algo mucho más sencillo, retrasa el envejecimiento. De hecho, en China le llaman la fuente de la eterna juventud, porque mientras estás tomando el té, que ellos de hecho acostumbran tomarlo tres, cuatro veces al día, pues obtienes todos estos beneficios y contrarrestas, contrarrestas, el daño de los radicales libres, de manera que pues tu vida se prolonga. Y pues ya lo sabemos, ¿no? Que los chinos son algo longevos en comparación de nosotros occidentales. Bien, pues el té de jazmín también ayuda bastante con el sistema inmunológico, lo refuerza, gracias a que tiene propiedades antiinflamatorias o desinflamantes, mejor dicho, y antioxidantes. Entonces esto hace que el sistema inmune trabaje de una manera mucho mejor, más adecuada. También tenemos unos beneficios buenísimos para la salud cardiovascular. Protege, de hecho, el corazón de algún ataque cardíaco. Para personas que ya tienen antecedentes en su familia con estos problemas cardíacos, pues créanme y de verdad háganlo, tomen el té de jazmín o el té verde, que es en realidad la misma planta, nada más que uno con la combinación de jazmín. Esto les va a ayudar bastante a protegerse de un ataque al corazón o de problemas cardiovasculares. Gracias a que reduce los niveles de colesterol, ayuda a purificar la sangre, por así decirlo, baja los niveles de colesterol malo. Al bajar los niveles de colesterol, pues en automático también baja lo que es la presión arterial. Entonces para problemas de hipertensión, problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas de estrés, para todo esto nos va a ayudar y nos va a servir muchísimo. Todo esto se va a ver reflejado en tu piel. Así es, en tu piel, porque cuando tú tienes un organismo armonizado, un organismo trabajando armoniosamente y puro, limpio, desintoxicado, pues esto se va a notar en tu piel, en tu cabello, en tus uñas. Entonces, algunos de hecho lo toman o lo utilizan como un aliado para la belleza. De hecho, las hojas de té verde, como mascarilla o debajo de los ojos para las ojeras, geniales. Pruébalo y luego nos platicas en los comentarios. Bueno, pues esto por mencionar algunos beneficios del té de jazmín o té verde, cualquiera de los dos. Aquí en la etiqueta vienen nombrados algunos de ellos, pero creo que he nombrado yo algunos más. Alivia el estrés, ansiedad y tensión, contra dolores de cabeza y musculares, serena los sentidos, disminuye el riesgo de cáncer, retrasa el envejecimiento y reduce el colesterol. Son los beneficios que vienen en la etiqueta del té de jazmín. ¿Sí? Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a prepararnos uno.